Como soldado de pecho a trabanco, mi equipo técnico causa el infarto Para los eventos el tiro les canto, siempre estoy listo para repeler Alante medio cruce en alto, sé como se mueve en la mar el barco Como malguero me fumo los tantos que son malos los hechos de papel A la pena yo puse en alto A la pena yo puse en alto Que onda mi doble quiero inspiración, para que saques mi dedicación Algo que suena cabien mamalón, como tú sabes hacerlo Simón Desde pequeño me gustó la acción, ya miraban las cosas como son Apenas tenía no edición de lo que sería de mi futuro No me gustaba pa' nada la escuela, era de muy dura tatema Era para ser mi desmadre, confirmo que yo era el problema A mi me gustaba la guerra, a los 13 ya le chingaba Llenando mis manos de grasa, un carro es mi mera talacha Mexicano de Tamaulipas en H&M, tierra bendita Lo de malandro no se me quite, pero lo tengo de pura finta Me enredé en vicios y la loquera, golpes de vida y una ramera Me alcoholizaba pa' dar mis venas, me traicionaron, pero más ella Hundido en el hoyo y bastante, solito salí pa' adelante Si soy la verga en el combate, es porque yo amo la masacre La gente no esperaba nada, muchos ni confianza abusaban Me vi al espejo y a mi hermana, le pedí perdón a mi mamá ¿Y ahora qué fue lo que le pasó? ¿A qué muy verga era ese cabrón? Parece perro de callejón Pa' pisotearlo no me sirvió Así me decía la gente, pero nunca fueron más que suficientes La fortaleza radicó aquí en mi mente Y ahora miren quién volvió de la muerte Como soldado de pecho a trabanco Mi equipo tan rico causa el infarto Pa' los eventos el tiro les canto Siempre estoy listo para repeler Alante medio cruce en alto Sé cómo se mueve en la mar el barco Como mal duro me fumo los tantos Que son malandros hechos de papel Alante medio cruce en alto Alante medio cruce en alto Yo soy el siete para tu suerte Son bandoleros, pincho y vatos de agua No sirven culeros para hacer de garras Se ocupa a tenerlo No suelo hacerse de la maña Mi perro la escuela y la diestra Cuando te la incluyeron en pocas palabras le hago un cagadero No permito falles A eso me refiero Son botados los amigos con la mano Prefiero calidad que enumerarlos En el cielo ya están varios descansando Y los que seguimos aquí recordamos No confío en nadie, solo en familiares Y en lo que es lo compa que son mis carnales Estamos listos pa' lo que quiera toparle Venga lo caliente que voy a atorarle A disciplina forjada, mi talento Desde mi comienzo ya tenía con queso Yo nunca dudé de mí porque me esfuerzo Y es lo mismo que me trajo de regreso Levanto la gema y la peme En el doble uno a cabeme Me torsé al FX en breve También me acompaña a las nueve Mi guanda el jefe y el secre también El legado sigue firme con la ley Turo el lamento de fibra que le lee Que en la mera crema soy dice el 7 Hey Yo, yo Ahí quedo la dedicación para el 7 Desde la zona altera Me da moros de amor de paz No, cuando quise rízo Y que siento letal perros 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 Levanto la gema y tacan Lo que es una fiesta Gracias.